¿Y quién está en segundo o ninguno? ¿Todos están en primero? ¿En segundo? ¿Cómo se llama tu profe, Pavel? Mayra ¿O Mayra? En la vez se llama Katia O sea, que estudiamos en el mismo año ¿Sí? Pero no entiendo, porque si tú estás en transición No, porque es transición, porque es segundo con tercero y cuarto con quinto Ah, están juntos los cursos Bueno, ¿y cuál es la materia que más te gusta? ¿Sí? ¿Te gustan las matemáticas? ¿Y cuál es la que no te gusta? Español ¿Español? ¿No te gusta español? Oye, ¿y qué tal una niña que le gusta matemática? ¿Sí? ¿Así? ¿Ya te paga la universidad? Te pago la universidad La boya Bueno, entonces Yo te voy a dibujar como si tuviera los dientes completicos ¿Listo? Para que no te sientas mal ¿Cómo te va a venir de eso? A ver, tú tienes las pestañas grandes ¿Quién llegó regañando? No es que están en el lugar de ahí en medio No hay todo se pierda No hay que ver No hay que ver ¡Gracias!